Vamos, vamos Argentina, tiene que estar flameando nuestra enseña patria en todos los lugares, en todos los rincones de nuestro país. La gran familia de nuestra querida República Argentina, este domingo vamos a estar más unidos que nunca, con la fuerza de Javier Macherano, con la fuerza de un equipo realmente, con todo lo que hay que poner para ser campeones del mundo y recuperar esa imagen internacional que Argentina tiene que transmitir, en este caso en el deporte. Están otras cosas pendientes que quizás desde el país del norte, desde Estados Unidos también puedan comprendernos y esto de los fondos buitres, encontremos la manera de salir adelante y tengamos la tranquilidad y la paz necesaria para desarrollarnos como corresponde. En este caso, el deporte nos une y nuestra enseña patria, todos los argentinos unidos para este domingo, para ser campeones del mundo en Brasil 2014. Nos vemos hasta la semana que viene y muchísimas gracias por compartir con nosotros este tipo de contenido que ustedes lo vienen haciendo ya de hace muchos años, junto a todos nosotros, disfrutando en familia. Gracias y hasta la semana que viene. ¡Vamos Argentina! Brasil, decime que se siente, tener en casa a tu papá, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. ¡Vamos Argentina!